A mis amigos, al mundo, que nosotras tenemos una cultura propia, ancestral, que desde allá muy lejos de nuestros ancestros dejó que el derecho de cada persona debe ser respetado. No hagas a nadie lo que tú no quieres que sea. Cuando hay una falta debe reponerse mediante una compensación y acuerde el daño, el perjuicio que haga al otro ser humano. Y así aplicamos la justicia, pero sí nosotros los palabreros que sí mediamos para reponer la falta que ha causado o lo que le han causado a la otra persona. Somos infarciales en todos los aspectos. Queremos quedar, hacemos quedar bien al uno y al otro, por más grave que sea el problema, siempre lo hacemos llegar a un acuerdo a nosotros, para llevar siempre a la paz y la cordialidad y el mucho respeto.